Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Conectados con. No olvides suscribirse en este canal y activar el botón de campanita de notificaciones para que puedan ver nuestros estrenos los días lunes y jueves. Hoy tenemos a un invitado muy especial, fundador de Vía Pública TV. Hola Pollo, ¿cómo vas? Súper, súper, gracias por la invitación. Pollo, yo quería tocar el tema de hace un mes que hubo una pauta con Caracol en los que ellos vieron, digamos, el progreso en tu proyecto del canal. Ah, no, sí, hace un mes, más o menos como dos meses, nos buscaron de Caracol, sí. Vieron tal vez el trabajo que nosotros hacemos, lo que hemos hecho con Vía Pública, que ha sido un proyecto audiovisual, en el cual pues nosotros de una u otra manera hemos podido ayudar a bastantes personas que no tienen la manera de mostrarse. Entonces hicieron una nota con nosotros, junto a Jessica y yo, que somos el equipo de Vía Pública, sacamos dos historias de personas que ya habían salido en el canal e hicieron una nota chévere ahí en la parte de emprendedores de Caracol. Y eso fue bacano porque pues nos pudo conocer más gente de otras ciudades y pues de acá, es algo como exaltar un poco lo que hemos hecho con el proyecto durante este tiempo que hemos estado trabajando. Esa experiencia de ellos, cuando lo contactan, ¿cómo se realiza? ¿Tienen, digamos, ellos una filial aquí en Cúcuta o ellos mismos escriben por las redes? Sí, ¿cómo se llama esa muchacha? Una muchacha que trabaja en Caracol, no recuerdo ahorita el nombre muy bien. Ella es seguidora de la página de nosotros y le da like y comenta así, también la tengo en redes y ella pues siguió nuestro trabajo y vio que había una buena historia ahí para contar y resaltar de Cúcuta. Ella es la que se encarga como de hacer las notas de acá de la ciudad y nos contactó y nos dijo, hey, va a haber un espacio, les gustaría salir y nosotros, uy, chimba, en Caracol bacano porque pues es una manera, como le decía, de llegarle a más personas del país. Antes de Vida Pública TV, ¿qué hacían tú y tu mujer? A nosotros siempre hemos sido emprendedores. Tenemos una marca de zapatos, tenemos una marca de ropa, hacemos de todo un poco y llevamos como cinco años más o menos haciendo audiovisual, pero lo hacíamos para clientes, para eventos de la ciudad. No sé, si usted tiene un local, me decía, no, necesito que me haga un video acá. Lo hacíamos, pero para usted. Y siempre queríamos hacer como contenido. Veíamos, hey, queremos contar algo, queremos hacer contenido para nosotros, nosotros mostrándolo, no siempre para las demás, sino para nosotros, de qué manera lo podíamos hacer. Y pues empezamos como en pandemia, ¿sí? Empezamos haciendo fotos en nuestro Facebook y nosotros dijimos, bueno, nosotros hacemos videos, sabemos editar, ¿por qué no hacemos contenido para esta gente de pronto que no tiene cómo mostrarse? ¿Cómo hacemos? Bueno, y así pasó, hicimos el primer video y ya. Primero era... ¿Quién fue el primer cliente, Pollo? No, cliente como tal. O el cliente no lo veamos así. La historia... Eso, la primera historia. La primera historia fue la señora Las Arepas, la de la 13 con cero, ahí al frente de Tertulia. Esa es la que las arepas son con queso. Exacto, esa es la arepa de queso. Ese fue nuestro primer video. De hecho, yo había publicado una foto de ella y esa foto tuvo muy buen alcance en mi Facebook personal, porque yo primero lo hacía con mi Facebook personal antes de ser vía pública. Y yo dije, ok, ella, yo la conozco, soy cliente, hagámosla. Y hablé con ellos, les dije, vea, ¿quiere hacer un video y tal? Me demoré un poco porque no tenía bien la idea de cómo contar la historia, pero fue nuestro primer video y ha sido el video que más ha tenido reproducciones. O sea, nuestro primer video. Teníamos, ¿qué? No sé, mil seguidores, yo creo, cuando lo subimos. Pero se volvió medio viral. ¿Por qué? Porque era un proyecto diferente, porque en Cúcuta nadie estaba haciendo ese tipo de contenido, por decirlo así. Y salir con esa historia, todo el mundo la compartió, toda esta vaina, todos los canales de noticias de acá de Cúcuta lo compartieron y para nosotros fue lo mejor. ¿Por qué? Porque fue el primer video y fue el video que nos abrió las puertas como a sigamos haciendo. O sea, fue chimba. El video fue bacano, metámosle más. Yo recuerdo que yo vi el video, pero también es algo muy bonito porque está la misma emoción de la señora. Sí, sí. O sea, ellos no sé, no sé si de pronto los expresar muy bien, pero ellos digamos que como no están acostumbrados a ese tema del contenido, y acá somos un poco directos. Entonces, cuando se habla, uno realmente capta el mensaje que ellos quieren dar y su historia. Sí, la historia de ella fue muy bonita y pues algo ahí también fue como emotivo, que ella en el video pues llora que porque le dijo que se quiere ir, que no sé qué, y fue muy natural. Ella empezó a hablar, nosotros empezamos a más o menos tener como un guión, por decirlo así, de las preguntas de qué le íbamos a hacer, pero ya después fue todo como tan natural que ella se empezó a soltar. Al principio le daba como pena, pero ya después se soltó y hasta pues sí, hubo unas lágrimas y eso. Y el video fue una chimba, güeyón. Para las personas que quieren, digamos, más allá de generar contenido, fuera de que sea este mismo o no, yo sí quiero que me digas cómo ha sido la constancia con la página y con la comunidad que tú tienes como tal. Pues a los que quieran hacer contenido y como tal, primero creer la película y meterle con toda, porque esto no es que, bueno, para todo, si yo quiero hacer humor, es que yo soy muy chistoso, no es que usted puede ser muy chistoso, pero si no pega, no pega, o sea, si no tiene constancia, no es así. Digamos, nuestro primer video fue ese, a la siguiente semana ya teníamos otro y al principio subíamos uno por semana, porque pues la producción era más difícil para nosotros, no teníamos esa agilidad para contar ese tipo de historias y ya ahora lo hacemos más rápido, pero si todo está en esa constancia, en la disciplina y en saber usted qué es lo que quiere hacer, si usted qué quiere hacer, no, es que yo quiero hacerlo esto y ni siquiera lo hacíamos porque es que queremos vivir de las redes sociales, no, queremos es hacer historias y hacer lo que nos gusta y ya, las cosas van saliendo a medida, pero sí hay que tener mucha disciplina a la hora de hacer eso. Oye, ¿y ese detrás de cámaras en temas de producción tienes una estructura o un guión acá que nos puedas explicar? O sea, ¿lo que le vamos a preguntar a la gente? No tanto cómo preguntarla, sino cuando ya te vas a producir el video. Ah, ok. Al principio sí éramos muy quisquillosos en eso. Veníamos de hacer videos producidos para clientes y decíamos, no, vamos a hacer esta toma tal, no, necesitamos tomas de tal cosa, no, una toma de tal, pero entonces era como muy estructurado y ahora es más relajado, ya sabemos que si es lugar, pues sabemos que la fachada, si ya hacemos tal cosa, entonces tal, toma de detalle de tal cosa, pero ya ni siquiera lo hablamos, ya sabemos que lo vamos a hacer. Entonces al principio uno decía, madre, se nos olvidó hacer tal toma, ay, en alguna ocasión nos tocó regresar al sitio porque nos olvidó tal cosa, entonces, pero ya ahorita ya es más normal, ya sabemos, ya la tenemos clara y sabemos que, cuáles son las tomas que tenemos que hacer y listo, pero entonces es más natural, pues no está, al principio es como era más, más historia y no teníamos tanto, no la teníamos tan clara, entonces hasta escribíamos y todas las tomas que teníamos que hacer y eso. Muchas veces uno siempre va sobre la marcha aprendiendo. Exacto, sí, sí, es mientras que uno va aprendiendo y el formato se le da a uno, ¿no? Hemos hecho varios tipos de formato para, 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 experimentar, porque uno, a medida que va haciendo, uno tiene que experimentar cuál le funciona más, cuál modo, a veces la gente dice, uno no, se aburrió este formato, metámosle otro, salgamos a la calle, hacerlo más blogueado, no sé, hagamos otro tipo de preguntas, nosotros tenemos uno que son los retos, retos de comida, entonces es un formato diferente. ¿De quién consiste? ¿De qué consiste ese formato? Es donde el restaurante, el local o lo que sea, hacen un concurso de comida, el que coma más rápido, la hamburguesa, el que coma, y ha sido muy bueno porque ha sido algo diferente a lo que nosotros normalmente hacíamos. El primero que lo hicimos fue con la señora de las arepas, igual, de diez personas, las personas se sentaban, ese concurso fue apoyado por ellos mismos, sí, porque tenía un premio de cien mil pesos a la persona que acabara primero, entonces no cobramos inscripción ni nada porque fue así, queremos hacer un concurso, le dije a él, hey, hablamos con él y le dijimos, parce, queremos hacer un reto de arepas, entonces dijo, hágale, yo pongo la plata y pongo las arepas, entonces yo le dije, listo marica, hagamos la vuelta, publiquemos que vamos a hacer un reto y ya, yo dije, a las cinco de la tarde, las primeras personas que estén ahí, son las del reto, porque era gratis, o sea, gratis concursar y gratis, usted iba a ganar cien lucas por comer arepas, muy breve, entonces llegamos a las cinco, mentira, yo llegué a las cinco y media, ya estaba la gente, o sea, ya estaban los diez participantes, o sea, yo llegué y yo vi esa vaina y había un montón de gente y yo dije, puta, y ahora, y ahora qué, no, ya estamos, entonces yo dije, bueno, enumérese quién llegó de primero, listo, los diez, los anoté, después llegó más gente, bailas, ya estaban los diez. Pero acá no, porque esa gente que fue, se dio cuenta de que se estaba cumpliendo. Exacto, ¿no? Y fue brutal, ahí lo que hicimos, bueno, ahí está el video en la página, se sientan la gente ahí en las escaleras al lado de, fue muy callejero, es que sabe que me gusta de ese canal, ese tipo de experiencias con la gente, o sea, del contacto que tiene con toda la gente, por lo menos el que se sienta, los que venden. Sí, sí, eso ha sido como lo chévere. Claro. De que, digamos, ha sido como, y como la gente a la final siente que alguien se está interesando en ellos, porque nosotros, siempre lo he dicho, nosotros pasamos por donde alguien que venda o lo que sea y a nosotros ni nos interesa, es la verdad, weón, a la gente lo ve y dice, sí, el señor vende morcillas, pero no le importa el dónde vive o cómo vive, a nosotros lo bacano fue que nos importó eso, sí, conocer a esa persona, qué hace, cómo hace para llevar su plata a la casa, que la gente también conociera un poquito más eso y humanizar más, a no solo el morcillero, a no solo la yaquera, a no solo el de los pasteles, sino que vieran más a fondo y dijera, ey, qué bacano, mire, todo el tiempo pudo su hijo estudiar, pudieron comprar su casita, pudieron ser a punta de arepas y qué pasa, que hay mucha gente en la calle pidiendo plata, sí, y uno dice, pero vea, esta señora, parce, está vendiendo sus arepas, no tiene necesidad de pedir, cómo no puede alguien motivarse a eso y decir, bueno, yo voy también a ponerme a vender algo, pues para salir adelante, weón, y entonces eso ha sido como lo bacano. Yo valoro mucho a esas personas porque ellos manejan, digamos, el día a día con el tema de su mismo capital, si tienen un promedio de, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de las arepas, 300 arepas al día, tienen la plata todos los días, la compran para las 300 arepas, y ese círculo vicioso, digamos, entre comillas, lo van haciendo y lo van haciendo y lo van haciendo, y cuando ellos se dan cuenta, han sacado adelante a toda su familia completa, pero son personas también que, esas microempresas chiquitas, mueven dinero y todos los días, porque son, compran su harina, compran su salsa, compran de contado, van a las plazas, van, son los primeros que llegan, y eso es, digamos, una economía, entre comillas, que mucha gente no la ve. Exacto, digamos, hay mucha gente que dice, deberían tener su local, 20 años y no tienen su local, bueno, es el método que ellos decidieron hacer, no sé si teniendo un local les vaya a ir bien, no lo sé, si me voy a entender, pero esa persona también mueve economía, ¿por qué? Porque también compra harina, porque también compra queso, porque también compra salsas, el que vende hamburguesas también compra pan, él también compra las charcuterías, eso no es, y mueve economía, ¿cuánta gente vende en la calle comidas rápidas? Y vaya, pregúntale al que vende pan si no le sirve, igual, porque igual van y le compran, el que vende charcutería, jamón, vende queso, a él no le importa si tiene un local grande, o tiene un local pequeño en la calle, el de la calle posiblemente venda más, que a muchos que tengan negocios, igual estamos viendo la economía. Hay mucho miedo también en ellos, yo creo, los compromisos para muchas personas, también los obstaculizan, entonces, arriendo, agua, luz, empleados, ya no ven, digamos, el producido de ciertos cientos de arepas, o X o Y producto, sino que de ahí empiezan, bueno, las ventas brutas, y empiezan a mirar, entonces, cuando ya ven en la parte administrativa, como que se asustan a algo, que no están acostumbrados, que ya manejan, y vuelven otra vez atrás, o a veces realmente fracasan, porque no es tan sencillo tampoco. No, pero eso todo depende de la persona, ¿no? Porque yo he hecho historias, de gente que empezó en la calle, y, tuvo un salto brutal, y ahora tienen dos, tres negocios, tienen un montón de empleados, pero ellos empezaron en la calle como otro vendedor, sino que él quiso cambiar, quiso cambiar, y quiso, por decirlo así, dar ese salto, y progresar un poco más, y darle trabajo a más gente. Cuando tú ves hacer las historias, ¿tú puedes ver eso, entre comillas, o no? ¿De qué? Digamos, tú estás entrevistando a un emprendedor, o no entrevistándolo, llamémoslo, que estás escuchando su historia, más allá de lo que ellos se proyectan a futuro, y lo que hacen, tú puedes ver y decir, venga, este... ¿Él puede salir de la calle? Ese sí, o no tanto de la calle, sino digamos, este local... Tiene más potencial, sí, sí, claro, yo he visto algunos, es más, hasta me lo han dicho, no, mire, nosotros queremos hacer tal cosa, queremos montar esta cosa, y tal, pero mire, crea que hay gente que tiene su local, empezaron en la calle, y hay un caso de unos amigos que aún siguen en la calle, ¿por qué? Porque no quieren dejar ese nicho, y teniendo su local ya, sí, tiene su local, pero también tiene su punto en la calle, o sea, tiene ahí como su doble, porque ellos dicen, es que a mí me va mejor en la calle. Pero también lo hacen por, digamos, lo que es más simbólico, creería yo, o ya tienen, digamos, su gente, y no los quieren dejar. Sí, es eso, es como la experiencia de la calle, a veces la gente no la quiere soltar. Yo vi una serie, está en una plataforma de streaming, que es de, se llama Street Food, comida callejera, y ellos decían ahí, que la comida callejera, los negocios de la callejera, de la calle, perdón, esos negocios de la calle, existen por nosotros mismos, porque nosotros necesitamos que esos negocios existan, porque esos negocios son los que hacen que no se pierdan las tradiciones, la hallaca, los pasteles de garbanzo, ya hay locales que los venden, pero no es lo mismo usted comerse un pastel en un local, a comérselo en la calle, porque toda esa comida empezó en la calle. Yo tengo un amigo mío, llegó de Chile hace un mes, creería yo, yo lo llevaba, era, o sea, acá vamos a partirnos la mitad, o sea, porque Cúcuta, digamos, cuando vino, pues vamos a pintar, vamos a ir allá, a comer un perro caliente afuera, sentado, que el carro pase, el que el carro empiece a pintar, o sea, viva la experiencia aquí un poquito en la calle, y en la noche si de pronto vamos a un restaurante, que independientemente, los mejores sitios, no es lo que ellos buscan atraer, a través de las aplicaciones, porque yo me acuerdo que mi amigo ya estaba mirando, y yo, no, no hay necesidad, vamos y nos vamos untando, ¿qué quiere comer? Y yo, no, acá hay pasteles, lógico, el pastel chileno es un pastel gigante, es como un empareado, o sea, eso algo completamente diferente, en cambio el pastel de nosotros, pues es así, en el tamaño de una mano, entonces sí, vamos a comerlo, los perros calientes, o sea, y a eso él le quedó, dijo, no, bacana la experiencia. Es que, es que yo he visto, cuando yo hago historias de la calle, sí, que yo las hago normal, y yo voy a hacerlas, y llegan camionetas súper lujosas, gente súper bien, comiendo en la calle, porque la calle no tiene un estrato, o sea, no tiene nada, o sea, la gente, o sea, los que comen en la calle, comen desde el que tiene, hasta el que no tiene, ¿sí? Porque esa experiencia que usted habla, de estar sentado en una acera, comerse eso, eso usted no lo puede conseguir en ningún otro lado, sino ahí, y eso de estar compartiendo con amigos, porque estamos en una época, estamos en un, en un, en una era, no sé cómo se dice, de apariencias, ¿sí? Acá la gente sube la foto, cuando solo va al restaurante, pero cuando come en la calle, no la sube, porque le da pena, yo no, a mí me vale, ¿sí? Yo siempre, desde que yo tengo uso de razón, a mí me importaba un culo, yo comía en la calle, y igual yo publicaba la foto, yo comiendo en la calle, porque para mí no tiene nada que ver, comer en la calle, es más, yo como más en la calle, que en los restaurantes, ¿sí? Yo normalmente como en los restaurantes, cuando grabo, o cuando sí, un fin de semana, o algo así, pero yo sí puedo comer en la calle, todos los días lo como, normal, porque para mí eso no representa, o sea, mi forma de beber, no representa que si yo como en el restaurante, must play, o si como en la barda, un perro, a mí es la misma vaina, porque para mí eso no importa, pero hay gente que sí vive mucho de esas apariencias, de hacerlo, o sea, nunca vas a ver una gente, una persona, montar una foto, allá en una barda, o montarla en un restaurante. En este formato de Vía Pública TV, aquí tienes de partner a tu mujer. Sí. ¿Cómo son esos roles? Nosotros siempre hemos trabajado juntos, nosotros llevamos 13 años y medio de pareja, y nosotros siempre hemos trabajado juntos, emprendimientos, todos lo hemos hecho juntos siempre, y con lo audiovisual también, nosotros empezamos haciendo talleres de campamentos de cine, y eso ahí con la secretaría, y toda esa vaina que daban, y ahí empezamos, yo soy comunicador social, nunca lo ejercí, nada, solo lo estudié y ya, y cuando lo audiovisual, empezamos los dos, ella empezó a agarrar la cámara, empezó a ver, a estudiarla, a ver cómo grabar, y aprendió, ella agarra ahorita cualquier cámara, y la agarra normal, porque eso sabe hacer, sí, ya tiene el ojo, entonces, ¿qué hicimos? Al principio grabábamos los dos, y yo salía, después ella salía en algunos lados, después, yo solo grababa, o ella solo grababa, acá lo hacemos así, tenemos dos cámaras, entonces tratamos de grabar los dos, ella graba unas cosas, yo grabo otras cosas, y las unimos, y escogemos lo que más nos guste, y ya, y a la hora de editar, pues hacemos igual, yo edito, las líneas de tiempo, ella hace la colorización, y ya, así, lo hacemos los dos, ahorita no hemos tenido como necesidad, de usar más gente, a veces sí, eso ha sido complicado, por clientes, o cosas así, pero, pero entre los dos, lo sacamos adelante. Me parece curioso, cuando dijiste, lo que ella aprendió todo, a través de, pues, mirando el tema de YouTube, y todo eso, yo tengo un amigo, que es esto, creador de contenido, Johnny Harris, es estadounidense, él vino a, él empezaba con unas tomas, que hacía del, del Drone Boomerang, sí, entonces él vino a mirar ese contenido, en la frontera con el puente, cuando eso, pues estaba lo del tema de, de que, qué pasaba, si, si cerraban, o si volvían a abrir, cuando eso, eso fue hace como que, tres años, y, él me contaba, que todo lo que hacía, lo miraba en YouTube, y se concentraba, en ese tema, pero hace unos videos, unos documentales, pero también a base, de ese querer aprender, no de, de tenía que hacer una clase, sino esa motivación propia, de uno poder apropiarse, de los mismos temas, de uno mismo, Sí, yo digo que para los que crean contenidos, realizadores, documentalistas, lo que sea, la cosa está, en hacerlo, yo, muchos amigos me describen, me, me hablan, me dicen, en algunos casos, venga, pero yo, ¿cómo empiezo? yo como, no, usted solo empieza, es por eso, por el principio, por empezar, por el querer, no importa si no tiene la mejor cámara, que uno, porque digamos, uno, ha trabajado para eso, ha podido, ahorrar poco a poco, para tener sus equipos, pero si no, hágalo con celular, usted lo que necesita, es hacerlo, es de que usted lo haga, ya, es más, a veces uno, uno hace la cámara, uno dice, no, ahorita todo el mundo lo hace con celular, me voy a comprar un celular, y lo voy a hacer con celular, y ya, mantenerlo sencillo, porque, como hablábamos hace rato, uno a veces, se complica mucho la vida, ¿sí? en cuestión de que, todo lo quiera ver muy bonito, todo lo quiera ver muy perfecto, pero, porque para uno, cree que está bien así, y la gente dice, uy, el video le quedó una chimba, pero, si está teniendo el impacto que usted quiere, si está llegando la gente que usted quiere, usted realmente, ¿qué quiere? y es eso, lo importante es empezar, no importa la herramienta. Esos extremos a la final, cuando uno se da cuenta, cualquiera de los dos es malo, sí, sí, verdad. Cualquiera de los dos lo puede aniquilar a uno en un momentico, y uno no se da cuenta con eso. Sí, hay cosas bonitas que uno ve, en cámara, pero, otras cosas que no están tan producidas, y usted dice, yo me estoy matando mucho la cabeza. Ven pollo, deme una experiencia, que hayas tenido con un, ¿con una historia? Con una historia en particular. Uy, varias, yo he sido, yo soy muy sensible, a la hora de, de conocer gente, sobre todo esas historias de vida, de gente que la ha tocado duro, porque pues uno no tampoco es que la haya tocado muy fácil las cosas, y yo he sido muy sensible, porque en ocasiones como la señora de las arepas, y otra, que fueran los abuelos, que, que tienen como, bueno, en ese entonces tenían otro emprendimiento, ahorita hacen otro tipo de cosas, y esas personas se abren mucho, y yo me, yo me parto, o sea, yo no puedo, yo lloro, detrás de cámara, yo viéndolo, yo lloro igual, porque yo soy muy sensible. Yo me imagino a esa persona hablando, y lo veo uno llorar, y también se suelta. mi madre, yo, yo lo veo llorar, y yo me, 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 y mi esposa no es tan sensible como yo, es más, ella me mira y sí, pero yo sí lloro, hueón, ¿por qué? Porque tengo familia, porque tengo mi abuela, porque tengo mi mamá, porque veo todas esas historias, mi mamá también vendía hamburguesas, en la, en la porcha de mi casa, mi abuela vendía pasteles, hallacas, en un mercadito, en el Contento, en el mercado del Contento, ahí ellos vendían, yo cuando pequeño le iba a ayudar, entonces yo he vivido también esas etapas, y yo veo cómo les ha tocado, yo digo, o sea, yo también viví eso, y es, es, es duro, y, que uno ha tratado de hacer otro tipo de cosas, pero, igual uno es de barrio, entonces uno como que, todas esas historias le marcan a uno, y por eso yo también me fijo mucho, en la calle, en el barrio, ¿por qué? porque, en ese entonces nadie ayudaba a nadie, y nadie dice, hey, ok, yo voy a hacerle una foto a usted, un video, para que la gente lo conozca, ¿no? Obviamente, vía pública, tiene una forma de, de, que esto sea, que sea viable, ¿sí? que sea sostenible, y es cuando ya, pues, hay cosas para marcas, y cosas así, y la otra cosa, que ya es, tipo, como por decirlo así, social, donde nosotros escogemos esas historias, y vamos y le hacemos el contenido. ¿Qué piensas, hacer con Vía Pública TV, a futuro? ¿Qué proyectos tienes, para el canal? Bueno, yo creo que, eh, la idea de nosotros es viajar, sí, es empezar a salir, es darle un giro, a Vía Pública, y hacerlo un poquito más, tipo blog, tipo, no sé, siempre, desde hace años, me gustaba mucho, ir a ríos, ir a cascadas, pero nunca hice contenido para eso, pues, hace muchos años, pero siempre digo, ok, ¿por qué no lo puedo hacer? Si la gente le gusta, pues, bien, si no, pues, a la final, es mi canal, y yo quiero hacer eso, entonces, quiero hacer un poco, también, mezclarlo, tener como de pronto, eh, no sé cómo se, sesiones, por decirlo así, es decir, bueno, los domingos voy a hacer contenido de viajes, el martes voy a hacer de la calle, y el jueves voy a hacer de clientes, para darle como ese dinamismo a la página, y la gente vea cosas diferentes. ¿Cómo es esa conexión con tu comunidad? Es brutal. O sea, más allá, muchas, muchas personas, cuando quieren empezar estos emprendimientos de contenido, se preocupan mucho por la cantidad de seguidores, sí, pero a veces, no es tanto la cantidad, sino, la calidad, y también, qué, qué tan conectados están con, con el canal, o con uno mismo. A mí me pasa algo muy chimba, que, pues, yo no sé, me conocen mucho en la calle, y yo voy a la calle, y la gente, vía pública, vía pública, vía pública, los taxistas, weón, me da mucha risa, porque son los que más consumen la página, creo yo, porque me saluda mucho, ahorita, al principio, una anécdota, al principio, yo no creía tanto en la vuelta, y me empezó, a pasar, cuando pedía un in-dry, yo pedía un in-dry normal, y yo me montaba en el in-dry normal, y mi hermano me saluda, ¿qué más? ¿Cómo va el canal? Y tal, y yo, jajajaja. Entonces, pasa que, que yo le decía a mi esposa, después de la tercera vez, yo le dije, oiga, tenemos que ser más prudentes, cuando, montemos un in-dry, porque uno a veces habla vainas, y uno no sabe, quién está ahí escuchándolo, pero no nada malo, sino, por una conversación normal, y así nos pasa mucho, entonces, y yo voy para la calle, y la gente, al principio, era complicado, porque yo, llegaba a donde era persona, y yo decía, mira, es que yo tengo una página, y quiero hacerle un video, me gustaría tal, era muy así, y entonces yo, no, gracias, y yo, weón, pucha. Hay gente que me ha dicho que no, es que la gente también, a ese tema iba, que, ese mismo tipo de personas, también es muy como, escéptica, a este tema de las redes, y todos piensan, esa idiosincrasia, que existe, de que, de pronto, no, no piensan que es un bien para ellos, sino, bueno, este, de pronto me quiere joder, o algo así también. Sí, 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 porque es que lo que pasa es que, bueno, hay un caso, no lo voy a decir a la persona, pero hay un caso de una venta, que nunca ha querido la historia, porque le da miedo lo que la gente pueda opinar del negocio, porque es que las redes sociales es una locura, las redes sociales lo pueden ayudar a usted, y lo pueden hundir, entonces, hay gente que no está preparada para el rechazo, no está preparada para la crítica, entonces, hasta uno mismo, bueno, le han dado palo, como un, y uno como que, bueno, normal, pero al principio lo que le contaba, yo llegaba con el celular, y mire, es que yo tengo una página y tal, ¿será que? y hay gente que no, ahora ya más diferente, porque la gente ya lo conoce, y entonces dice, mire, me gustaría tal, tal, sí, claro, sé eso en la vida pública, y uno, ah, bueno, sí, sí, o sea, así nos conocen, entonces ha sido más fácil a la hora de llegarle a la gente, y pues cuando ya son clientes, ya nos buscan a nosotros, entonces ya es más fácil, entonces ya uno no tiene esa necesidad, de salir a buscar, por decirlo así, sí, clientes para el negocio, para que eso sea viable, no, ya llegan y ven y dicen, hey, usted le hizo historia a tal gente, pues yo también quiero hacerla, y así, entonces, pero nosotros casi siempre, al menos una vez a la semana, subimos una historia a la calle, cuando tenemos tiempo, cuando podemos, y cuando la historia amerita que nosotros la podamos hacer. Sí, porque eso también es esto, tiempo de trabajo, claro, o sea, la idea es que si se haga, se haga para que todos vean y fruten y digan, chévere, yo también creo que con estas con los in-driver y con los taxistas, porque ellos son los que más comen en la calle, sí, entonces ellos dicen, oiga, me recomiendan, ahí no he ido a comer, sí, sí, que días pasó algo muy chistoso, que iba en un in-drive, y él, pues yo normal, porque yo me siento en un in-drive, como pues, un pasajero, y uno no sabe que la persona lo conoce a uno, y es, y es hasta raro, porque uno no entiende la malditud, y uno no es famoso, porque yo no me considero famoso ni un culo, pero es raro cuando alguien que usted nunca ha visto, lo conoce a usted, y entonces llega y dice, es que yo siempre cuando voy a comer, miro su página, y tal, y fue chistoso, porque sacó el celular, hizo una videollamada, y estaba la esposa ahí, entonces me dice, mire, estoy con el de vía pública, y yo me sentí como que, uy, ¿qué más? ¿cómo va? y uno como, fue chistoso, y me pongo rojo, yo creo, fue como, como, no sé si incómodo, pero fue raro, entonces yo como que, ok, yo pensando, ¿qué digo? hola, ¿cómo va? y tal, yo voy a comer, y uno como que, sí, bacán, y tal, pero no, no es algo común, hay gente que sí está acostumbrada, que eso le pase, pero a mí no, igual a mí me vale, pues, es que la gente, la gente que, la gente que, que tú les haces el video, cuando, uno está viendo en el celular, y ve realmente la magnitud, de que es natural, de que, si son yo, lágrimas, son lágrimas de esfuerzo, de lo que hacen cuando cocinan, de lo que, de a la hora que se tienen que levantar, a la hora que se acuestan, porque eso es un trabajo de todo el día, cuando llevan a la familia, que el hijo, que el colegio, que uno lo transporta, que el otro mira a ver qué hace, todo eso, uno lo capta, entonces, por ejemplo, cuando tú, daba el ejemplo, de que te quedabas llorando a veces, pues, así como usted está llorando, mínimo, muchas personas, que están en esa comunidad, también, se les baja una que otra lágrima, como también está el taxista, que compara, oiga, ahí, yo no he comido en ese lugar, no, pero yo creo que si voy al otro, entonces, a veces le pueden hasta recomendar, ah, no venga y vaya a ganar el documental, a este otro negocio, para que vayan y coman, y esos son los que más conocen, porque los que más andan, weón, los taxistas son los que más andan, por toda la ciudad, y conocen unos lugares, que uno ni idea, entonces, me dicen, no, mire, vaya donde la señora tal, qué tal, no sé qué, y yo, bueno, a veces puedo, a veces no, porque pues, como digo, es tiempo, es plata, porque cuando es así, nosotros tratamos de que sea, porque nosotros queremos, ¿sí? Entonces, nosotros la persona no, yo voy porque yo quiero, y ya, entonces, nosotros hacemos mucho del centro, porque yo vivo en el centro, entonces, para mí es muy fácil salir con mi cámara, ir a grabar y ya, no gasté plata, no gasté el tiempo que le dedico, pero ya, fue muy relajado, fue como que fui, lo quise hacer y listo, pero entonces, y hay otro que yo hago, que se llama La Ruta, que no lo he vuelto a hacer, pero lo hacía mucho, era que yo agarraba el celular, y empezaba a transmitir, hacía en vivos, ahí están en la página, mientras caminaba, ahí está en la página, y la gente se conecta, a ver yo qué voy a mostrar, y empiezan a recomendar, entonces yo hago preguntas al azar, güey, ¿a dónde voy a desayunar? Y a veces hasta pongo el celular ahí, mientras voy en el en vivo, voy comiendo y tal, y sigo caminando, normal, y la gente se conecta, ese formato me parece una chimba, se conecta, y yo lo tengo ahí, yo a veces lo hago, voy a la ruta, hoy salgo a comer tal cosa, y le pregunto a la gente, ¿para dónde voy? Entonces la gente me dice, no, vaya a tal lado, vaya a tal lugar, y listo, esto, y así es más relajado, o sea, ya. No es mucho, es mucho, no digamos lo que es mucho más natural, no, es que es natural, sí, es natural, lo que uno hace, ¿por qué? porque yo voy, es donde, mostrando lo que se me pasa, entonces, vi a un señor vendiendo, no sé, helados, entonces voy a ir en vivo, y mire, acá me encontré el señor fulano de tal, que está en tal lugar, ta, 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 los que quieran venir, la gente comenta, ay, sí, yo lo he comprado, no sé qué, y entonces la gente lo comparte igual, y es una manera de llegarle al público, también de una forma más, más real, porque esa es la idea, que sea más real. ¿qué fechas tienes, digamos, para el tema del contenido, más allá del cronograma que tienes, porque hay mucha gente que publican, digamos, una vez cada 10 días, una vez cada 15, y esto se requiere de constancia, que era lo que estábamos hablando al principio, tú tienes ya unas fechas específicas para tu público, que ellos, digamos, ya saben qué día, o a medida de que tú vas teniendo el contenido, lo vas subiendo a las redes. No, no, yo sí tengo, digamos, los días claves, digamos, son martes, vea, al principio cuando yo empecé, los publicaba los jueves, el jueves, solo jueves, porque publicaba uno, después cuando ya publiqué dos, entonces ponía, colocaba martes y jueves, pero me quedaba muy cerca, entre video y video, entonces, Sí, dos días solamente, dos días, entonces yo dije, no, voy a pasarlo, para martes, y viernes, ¿por qué? porque quedan más días, entre uno y otro, y cuando empezamos a hacer algo, que se llamó la ruta de Leite, yo no sé si la alcanzo a ver por ahí, que era un evento, donde nosotros fuimos la imagen, de ese festival, que íbamos a buscar comida típica de Cúcuta, que era pasteles, mayacas, bueno, un poco de cosas, duramos dos meses haciendo eso, fuimos a muchísimos barrios, mostramos un montón de lugares bacanos, que nunca habíamos ido, ese evento fue bacano, por eso, porque nos abrió la posibilidad, llegar a lugares, que nunca habíamos ido, y ahí empezamos a usar, martes y viernes, y nos quedamos ahí, martes y viernes, por lo que le da también más días, para entre vídeo y vídeo, y a veces domingos, domingos, tratamos de subir cosas, de la calle, cosas más relajadas, cosas más, pero tratamos de tener la página activa todo el tiempo, al menos, si hoy no subo vídeo, trato de subir una foto, o una foto de alguien que me encontré, así en la calle, muy casual, voy, tomo la foto, le digo, una nota de voz, dígame ahí su nombre, ta, 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 todo lo que usted hace, y después yo hago un copy de eso, y la subo, y ahí mantiene uno al público conectado, porque si usted no publica nada, pues la gente se olvida, no es tanto la gente, el Facebook, el algoritmo, todo, el alcance, la página baja, entonces yo trato de mantener a la gente, ahí como, como al tanto, pero tampoco saturarla, saturar la información, sino que, que tenga, que lleven un flow, exacto, ¿por qué? porque, si usted todo, si usted hoy publica tres fotos, si usted publica hoy tres vídeos, porque ha visto gente que lo hace, digo, yo no sé cómo putas hacen, pero yo no lo puedo hacer, ¿por qué? porque se pierde el alcance, y se pierde un vídeo entre otro y otro, o sea, yo si le hago un vídeo hoy, o solo un vídeo hoy, y mañana no hago nada, o sea, mañana trato de, de que el vídeo siga su rumbo, no bajarle el alcance, porque si no, entonces yo subo mañana otro, entonces ya se me pierde este, entonces esa es la idea, no, la idea es que, esa historia, ese vídeo, tenga, eh, su tiempo. Sí, que la gente pueda, digamos que digerir todo el contenido, de que lo miren, de que lo compartan, de que sientan lo que viene, porque muchas veces no es subir contenido por subir, sino también manejar la calidad de todos los productos que uno va subiendo a la plataforma. Y yo tengo algo muy, no sé si ya es como una manía mía, pero yo el día que yo haga un vídeo, que yo suba un vídeo, yo no hago nada, en qué sentido, o sea, yo no grabo, yo no edito, o sea, me concentro en ese vídeo, ¿sí? Pues yo estoy acá porque, es decir, yo no, yo trato de estar en mi casa, weón, no sé, es algo ya como, un ritual que tienes. yo no sé si es algo ahí, sí, sí, es un ritual que yo tengo, como de que, hoy, subo vídeo, me quedo en mi casa, tratando de ver cómo está el vídeo, pues uno trata de compartírselo a la gente, a los amigos, trata de que el vídeo tenga su, su, su importancia, pero si alguien me dice, no, grabé hoy, yo le digo que no, porque es que yo tengo que estar en el vídeo, así ya esté editado, así ya esté todo, yo tengo que estar ahí en el vídeo, porque ya es un visaje que uno se, se mete ahí para que el vídeo le vaya bien, y ya los otros días, pues los utilizo para grabar, o para editar y eso. No, oye, muchísimas gracias, aquí esto, sí se amerita para una segunda parte, no, cuando quieras, para no mirar solamente lo de vida pública, TV, sino el tema ya personal de emprendimiento que tienes, con el tema del calzado, de todos esos proyectos, sí, no, no, pues ahí hay muchas cosas que hacer, la música, yo he hecho música, de todo, weón, he hecho muchas vainas, tengo, tengo muchos años acá en esta barba para contar, pero sí, gracias por la invitación, weón, no, pues aceptar, invitarlos a todos a que se suscriban al canal, y nos veremos, invitadísimos.